A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Tras, 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 tras. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, manzana, melón o sandía, verbena, verbena, jardín de matatena, que llueva, que llueva la virgen de la cueva. Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos menos el de atrás. Tras, 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 será melón, será sandía, será la vieja del otro día, 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 día. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Tras, 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 tras. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, manzana, melón o sandía, verbena, verbena, jardín de matatena, que llueva, que llueva la virgen de la cueva. Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos menos el de atrás. Tras, 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 tras. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos, frente al espejo, dan una vuelta y se va. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Comenzan a orias, ñam, ñam, ñam. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Comenzan a orias, ñam, ñam, ñam. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Tiran muchos besos, muah, muah, muah. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Tiran muchos besos, muah, muah, muah. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Palmas con un dedo, palmas con el otro. Doy con el más largo, luego con el otro. Viene el más pequeño y luego con todos. Palmas con un dedo, palmas con el otro. Este dedo es la mamá, este otro es el papá. El más grande es el hermano con la niña de la mano. El chiquito va detrás, todos salen a pasear. Palmas con un dedo, palmas con el otro. Este dedo es la mamá, este otro es el papá. El más grande es el hermano con la niña de la mano. El chiquito va detrás, todos salen a pasear. El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasear. Vamos del paseo, pi, pi, pi. En un auto feo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Porque llevo torta, pi, pi, pi. ¡Atención, vamos a pasar por un túnel! Por el túnel pasarás, la bocina tocarás. La canción del pi, pi, pi. La canción del pa, pa, pa. Vamos del paseo, pi, pi, pi. En un auto feo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Porque llevo torta, pi, pi, pi. Te lo dije, zompilote, te lo vuelvo a repetir. En el prado hay una vaca que se acaba de reír. Brincan las chicas y siguen brincando. Que sus brinquitos me van gustando. Te lo dije, zompilote, te lo vuelvo a repetir. En el prado hay una vaca que se acaba de reír. Te lo dije, zompilote, te lo vuelvo a repetir. En el prado hay una vaca que se acaba de reír. He perdido el do de mi clarinete, de mi clarinete he perdido el do. Ay, si lo sabe mi papá, traslará, la regañina que me da. He perdido el re de mi clarinete, de mi clarinete he perdido el re. Ay, si lo sabe mi papá, traslará, la regañina que me da. He perdido el re de mi clarinete, de mi clarinete he perdido el re. Ay, si lo sabe mi papá, traslará, la regañina que me da. He perdido el do de mi clarinete, de mi clarinete he perdido el do. Ay, si lo sabe mi papá, traslará, la regañina que me da. He perdido el sol de mi clarinete, de mi clarinete he perdido el sol. Ay, si lo sabe mi papá, traslará, la regañina que me da. ¡Gracias!